Familiares de personas desaparecidas no cejan en su intento de encontrar a sus seres queridos y viajan por todo el territorio nacional con la esperanza de encontrarlos. A ellos no les importa el frío intenso, el sol candente o lugares agrestes. Están ahí a la par de las autoridades buscando a la persona querida. En el ejido Soledad estaban presentes personas de la Asociación Fe y Esperanza. Del área jurídica de la asociación mencionada, Diana Leticia Ríos Martínez señaló que en la búsqueda que han realizado han localizado a dos personas gracias al apoyo de la unidad de desaparecidos. En Zaragoza estuvimos en las búsquedas, pero realmente casi la unidad de desaparecidos siempre nos imita cuando son búsquedas relacionadas con nuestros desaparecidos. La también integrante de la Asociación Fe y Esperanza, Alicia Almendárez Zúñiga, comentó que siempre han tenido el acompañamiento y disponibilidad de las autoridades, ya que han logrado encontrar a personas desaparecidas. Punto el suelo que estaban buscando a cinco personas desaparecidas y ahora solo a tres, porque ya se encontraron a dos que fueron entregadas a los familiares después de buscarlas por casi dos años. Estamos muy conformes porque estamos al pendiente del trabajo que se lleva a cabo, damos fe y certeza de todo lo que hacemos para encontrar a nuestras personas queridas que están desaparecidas. Finalmente consideró que la identificación del ADN no es tan ágil, ya que depende de cómo esté legalmente el asunto y un juez tiene que dar la legalidad de los restos encontrados. Acompañamiento psicológico a veces por las condiciones en que se pueden encontrar los restos. Humberto Alonso, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.